Hola a todos gente que tal como estamos nuevo video y estamos aquí en las notas del parche 3.04 de que se ha implementado hoy día 19 del 3 de 2013 y vengo a traeros varias cosillas en este video después de 4 días sin subir videos y lo primero de todo es decir que va a haber cambios en el canal nuevas series para The League of Legends y de otros juegos que no son League of Legends y voy a hablar del parche 3.04 como ya he dicho vamos a empezar por los campeones se le ha aumentado el poder humano o sea la neurotoxina el alcance se le ha reducido un poquito y se le ha reducido el daño también pero a la vez se le ha aumentado a la misma escala que se ha reducido el otro se ha aumentado el daño de mordisco venoso de la Q de la araña porque Riot dice que se juega mucho desde lejos y que bueno que para que se tengan que arriesgar más para recompensar este arriesgo que le han aumentado un poquito el daño después Janna del temporal antiguamente cuando se hacía el tornado o sea si estaba más tiempo casteado no estaba más tiempo en el aire ahora lo ha hecho así como esa recompensa de acertar hacia donde va a ir el enemigo por así decirlo y derribo cuando está del todo cargado aumentado de 0.75 a 1 segundo que está bastante bien la verdad Harvan protección aurea se ha aumentado la cantidad de escudo por cada campeón enemigo cercano de 20 a 20 o sea los primeros niveles es lo mismo pero en el último nivel es de 40 a 60 y el coste de mana se ha reducido de 65 en todos los niveles y ahora empieza en el 45 y en el último nivel sigue 65 y estandarte de Maciano ya no otorga bonificación de armadura cuando está activada notará la velocidad de ataque pero no la armadura vamos a hablar de Nami un support que ahora mismo se está haciendo muy popular vamos a ver que cambios le han hecho la bendición de la marea se ha añadido efectos visuales nuevos para comunicar mejor la cantidad de cargas restantes y la duración ha aumentado de 5 a 6 segundos es un pequeño bueno retoque no tampoco es ni buff ni nerf o sea que vamos a ver Sinjet Sinjet haberá dicho Riot Sinjet está pensado para ser increíblemente resistente y que queme gradualmente a sus enemigos en combates por equipos ahora los rivales de Sinjet podrán tener más tiempo y maneras de encargarse de Elders en estas circunstancias ya que las incapacitaciones por él son más eficaces y se ha reducido su daño de estadillido inicial Lanzar el que he hecho hacia atrás se ha reducido el daño porque se ve que es muy fuerte el daño en el último nivel de 300 a 260 se reduce un poquito y la relación de poder de habilidad se ha reducido de 1 a 1 que subía con poder de habilidad a 0.75 y la poción de demencia ya no reduce la duración de las incapacitaciones bueno esta es una tontería y vamos aquí a por otro importante Tarik Tarik se lleva otro nerfeo ya que dicen que lo hicieron muy fuerte ya que con esta nueva pasiva lo hicieron extremadamente fuerte así que le han reducido un poquito la W su daño se ha reducido cuando estalla 240 en el último nivel a 210 y la relación de armadura que nos daba la pasiva se ha reducido del 30% al 20% otro nerfeo más para Tarik porque actualmente es un campeón que se está utilizando muchísimo tanto en ranked solo Q como en competitivo y desorientación esto lo han ajustado esto sinceramente lo veo mejor antes era en el nivel 1 1,2 nivel 2 1,3 nivel así 3 1,4 1,5 y 1,6 en el último nivel y ahora en todos los niveles será 1,5 yo sinceramente lo veo muy bien ya que desorientación es lo último que te subes por así decirlo primero te subes la W para darle armadura a nuestro carry y luego te subes la curación para poder mantenerte más rato en línea en tema teamfights para poder curar también un poquito a los tanques y cosas así entonces pues pocas veces llegabas al máximo nivel de la E se tendría que alargar mucho la partida para tener los 5 niveles de la E vamos a hablar ahora de objetos que han cambiado bastantes el primero de todos hojas del rey arruinado el daño de ataque se ha reducido de 30 a 25 el coste total aumentado de 2.850 a 3.200 está bastante bien el máximo daño infligido a súbditos y a monstruos se ha reducido un poquito más la cantidad de curación activa ahora se reduce por la armadura del objetivo en vez de ser por la vida máxima porque había campeones que se hacían mucha vida pero no tenían nada de resistencia como podía ser Sinjet entonces realmente sin este objeto ya les quitaba bastante te costaba más pero ya las quitaba bastante en cambio con esto está hecho para más destrozar tanques protección de la legión ahora otorga un 50% adicional de regeneración de vida, armadura y resistencia mágica para los súbditos o sea que los otros súbditos que estén a tu lado también recibirán esta pasiva burguarrúnico se ha reducido el oro la vida también se ha reducido de 400 a 300 el obra de resistencia mágica se ha reducido de 30 a 25 y otorga un 50% bueno es lo mismo que la protección de la legión también se otorga a los súbditos vamos a seguir bajando solari el coste de la combinación se ha reducido de 2000 a 1850 ahora es más barato y la vida reducida de 400 a 300 esto yo creo que es como para ayudar a los supports un poquito ya que yo como juego como support muchas veces me parecen un poco excesivos los precios para lo que realmente hace un support no solo se lleva asistencias no farmea tampoco entonces es ese esa puntillita huracán de runan el radio del objetivo secundario se ha aumentado esto está bastante bien ha aumentado bastante de 300 a 375 y se ha corregido un error por el que huracán podía apuntar a objetivos invisibles esto esto telita el coste a ver brillo el coste de la combinación se ha reducido ahora es más barato el brillo brillo pasa de 1260 a 1200 la trinidad también más barata ya que el brillo se ha reducido predicción de liche también se ha cambiado porque también tiene brillo guantalete a ver vamos a ver que le han hecho guantalete el coste de combinación ha aumentado de 640 a 700 de oro pero el total no ha cambiado me parece bien después la armadura aumentada aumentada de 60 a 70 nos da un poquito más de armadura y el poder de habilidad de 40 a 30 esto nos nos hace un poco más tanques pero nos queda un poquito de daño está bien yo lo veo bien después la hidra voraz la han subido la han hecho más barata de 3500 que valía 3300 ese era el robo de vida aumentado del 10% al 12% este va a ser un buff importante y veremos muchas hidras vorazes a partir de ahora tenemos a sefiro la receta ha cambiado el coste total no ha cambiado pero sí que la receta el daño ha aumentado de 20 a 25 la malla del guardián reducción de la velocidad de ataque reducida del 20 al 15% 20% era excesivo ya que si se lo echabas a un carry enemigo no podía hacer nada si le bajabas tantísimo la velocidad de ataque brazalete del rastreador el poder de habilidad se ha reducido de 25 a 20 ya que contra campeones como talon o campeones que son de AD en medio este ítem te lo rusheabas de primera y esa línea la tenías casi casi ganada ahora las runas de reducción de enfriamiento y de reducción de enfriamiento por nivel han aumentado todos los niveles entre un 2% y un 35% o sea que es muchísimo es muchísimo esto así que ya veremos como estas runas van a empezar a usarse después ya son cositas que que bueno que se han corregido en el cual o sea en modo espectador se ha corregido un error por el cual el cliente espectador fallaba al usar comandos de chat por ejemplo jockey o taunt y que más y general los avisos de de preparación ya no devuelvan al jugador a la página bueno estas son cositas de la página web y bueno vamos a hablar ahora de los cambios que va a haber en el canal a partir de ahora voy a subir una especie de road to to diamond a ver si consigo llegar a diamante en las ranked pero a la vez va a ser como muy pesado para vosotros porque siempre veréis los mismos campeones veréis a chogas veréis a shinzao lo jungla veréis a tarik support veréis a nidali support y casi siempre veréis los mismos campeones porque son los que realmente akali son los campeones con los que yo gano la línea fácilmente veréis a lux con los que tengo bastante facilidad para ganar la línea obviamente no me la voy a jugar en las clasificatorias pero para ello también como siempre jugaré las líneas que a mi mejor me van como por ejemplo puede ser support o medio o top y no toco mucho la jungla y no toco mucho el carry voy a abrir otra serie que será dominando todas las líneas o algo así y probaré todas las líneas gane, pierda pase lo que pase subiré los vídeos para que vosotros me podáis ayudar a me podáis ayudar a mejorar en esas líneas ya sea con los carries AD que ya sabéis que se me dan bastante mal pues me decís no, colócate así colócate ahí colócate de esta forma y yo la verdad es que estaré muy muy agradecido de que vosotros me ayudéis y bueno este ha sido un vídeo cortito o 10 minutitos 10 minutitos y medio y espero que os haya gustado chicos así que nos vemos en la próxima hasta otra chau chau